¡Dale! Todavía creo en el amor, todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón A pesar de que paso los días Con la soledad que es y mi amiga Parece mentira pero todavía creo en el amor Y por más que lo calle y lo finja Que no quiero buscar compañía Parece mentira pero todavía creo en el amor Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Mami, no juegues conmigo Bilo, no juegues conmigo Música Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo has jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón Mami, no juegues conmigo Música 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 Música